Nuevamente tenemos la oportunidad de de vernos, de saludarnos, de echar la mano pero con el objetivo claro de cumplir con un programa de desarrollo que únicamente busca afianzar criterios, procedimientos consideraciones importantes para el nivel de arbitraje que tienen ustedes simplemente compartir con ustedes el compromiso que significa el proceso de desarrollo este es lo más cercano que estamos a lo que quiere FIFA para el nivel de ustedes entonces todo lo que aquí se realiza, se ha programado, se ha planificado con el apoyo de la Federación Guatemala de Fútbol es para ustedes